La familia del exalcalde Percy Fernández se lo declara inhábil para defenderse y en ese sentido están pidiendo al Ministerio Público lo aparte de esta investigación. El fiscal Javier Conteo dijo de que el hijo del exalcalde Percy Fernández, mediante su abogado, presentaron en la Fiscalía Departamental y en el Juzgado que lleva la causa un memorial manifestando el estado delicado de salud y la imposibilidad de que se presente a declarar. Se ha hecho llegar memoriales a la Comisión de Fiscales en el antecedente de que él está un poquito delicado de salud y obviamente será sometido a unas pericias, a unas valoraciones, es decir, psicológicas, a los fines de poder establecer si comparece o no comparece a la Comisión de Fiscales, da la naturaleza de la edad que tiene el señor. Precisamente sobre este tema, ¿qué es lo que corresponde? Porque se estaría hablando de la suspensión del proceso por el estado de salud del señor Percy. Aún todavía no se tiene establecido ese extremo, hay que analizar obviamente una valoración del IDF. En el memorial presentado se adjunta una serie de certificados médicos manifestando de que Percy Fernández sufre de Alzheimer y Parkinson, además de diferentes dolencias en el cuerpo. Son los peritos del IDF que nos van a establecer si él está en condiciones de poder afrontar un proceso penal. Por tal motivo solicitan la suspensión del proceso y una pericia por parte del Instituto de Investigaciones Forenses para que se compruebe el delicado estado de salud del exalcalde. ¿Y qué es lo que dice este memorial y este comunicado que ha hecho a conocer a la opinión pública y también al Ministerio Público la defensa del exalcalde Percy Fernández Áñez? Vamos a hacer lectura de este comunicado. En fecha 21 de diciembre del presente año se hizo conocer al juez cuarto de instrucción anticorrupción, juez de garantías constitucionales, y quien ejerce el control jurisdiccional sobre el caso de público conocimiento. Seguimos repasando este comunicado sobre el delicado estado de salud actual del ingeniero Percy Fernández Áñez, de 82 años de edad. Los informes de cuatro médicos especialistas con la historia clínica del paciente muestran y evidencian su deteriorado y crítico estado de salud psicocorporal. Que le impiden comprender los actos del proceso, por ende, no se encuentra en las condiciones de asumir defensa ni tomar parte en procesos judiciales. Ante esta situación se ha solicitado la aplicación del artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, y hemos requerido la intervención de profesionales médicos del Instituto de Investigaciones Forenses, el IDIF. Para que ellos mismos confirmen el grave estado de salud del paciente y su incapacidad de defenderse o de tomar parte de un proceso judicial. Seguimos repasando este comunicado que hace la defensa jurídica del ingeniero Percy Fernández Áñez. El artículo 86 de la Constitución Política establece, perdón, del Código de Procedimiento Penal, establece que cuando la persona se encuentra delicada y deteriorada en su estado de salud mental, que le impide comprender los actos del proceso, el juez o tribunal debe ordenar su reconocimiento pericial. De allí que hemos solicitado que el IDIF intervenga para que confirme el grave estado de salud del paciente. Comprobado este extremo que responde a una verdad material, es decir, a la realidad, la ley establece que el juzgador deberá ordenar... ...por resolución, la suspensión del proceso para quien lo solicita hasta que desaparezca dicha incapacidad. Cabe mencionar que la familia también ha solicitado al juez de garantías constitucionales que se garanticen sus derechos, el principal, el derecho a la vida. Dado que en su actual estado de salud, el someterlo a mi defendido, a un proceso judicial de esta naturaleza, podría agravar aún más su estado de salud y poner en riesgo su vida. Atentamente, Ciro Áñez, Defensa Jurídica del Ingeniero Percy Fernández Áñez. Este es el comunicado oficial y el espíritu de aquel memorial que se ha presentado hoy ante el Ministerio Público, pero también ante el juez de la causa, el juez que está llevando adelante el caso sobre los ítems fantasmas. De manera oficial, la defensa legal del exalcalde Percy Fernández está pidiendo, se considere su delicado estado de salud, para dejarlo al margen de este proceso investigativo.